Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Claudia Reds, de Barret Cooperativa, y ella es Alba Pascual, de La Cosecha. Estamos aquí en la primera webinar de la cuarta edición del concurso de vídeos de MachorWizard.com, organizado por las naves y Fisabio. Y nada, simplemente nosotras os vamos a explicar un poco unos consejos básicos sobre enfrentar, a la hora de enfrentar, una grabación y una edición de un vídeo, ¿vale?, para que podáis contar las historias de estas mujeres dedicadas a la ciencia y a la tecnología. Entonces, nada, bueno, queremos empezar por hablar del papel de la mujer en el mundo laboral, en este sentido simplemente como, pues hablar que nosotras somos mujeres, no es normal ver a las mujeres hablar de esto, también estamos discriminadas en este sentido, en este ámbito, entonces creíamos que era importante también hablar de esto. Bueno, nada, un poquito para contextualizar, antes de meternos ya en la cuestión un poquito más técnica, ¿vale?, como dice Claudia, realmente al final esto va a ser prácticamente daros una serie de consejos, ¿no?, porque hay muchísimas cosas de las que hablar, muchísimas cuestiones técnicas que son un poco difíciles de entender, entonces lo ideal sería que simplemente intentéis seguir un poquillo los consejos que os vamos a facilitar a lo largo de estos 45-40 minutos y también os vamos a poner una serie de ejemplos que os van a ayudar también a entender un poco más a nivel audiovisual las cosillas de las que vamos a hablar, ¿no? Como dice Claudia, un poco para contextualizar, antes de meternos ya en las cuestiones más técnicas, sí que hay que entender que vivimos en una sociedad mediatizada, ¿vale?, que tenemos a nuestro alrededor un montón de tecnología y que es absolutamente necesario entender cómo hacer uso de esa tecnología, ¿vale?, no solamente para ser productores y productoras críticas, sino también para ser consumidores y consumidoras críticas, ¿vale?, es necesario hoy en día y, bueno, precisamente el tener estas técnicas que os vamos a facilitar ayudan a precisamente crear contenido de manera crítica, ¿no? Como dice Claudia, el audiovisual, o sea, las mujeres, el papel de las mujeres en el mundo audiovisual también está discriminado y es absolutamente necesario adquirir herramientas para sentirnos representadas delante y detrás de las cámaras, ¿no? También es una herramienta de lucha y un poco la idea de los cortometrajes que vais a realizar precisamente es eso, visibilizar el papel de la mujer en la historia que siempre ha estado como bastante invisibilizada, ¿no? Y también, muy importante a la hora de cuando vayáis a realizar vuestros cortometrajes, utilizar lenguaje inclusivo, ¿vale? No sé, un poco, ¿tú quieres aportar algo más a nivel de...? No, simplemente, bueno, en la misma línea es importante lo que dice Alba, que utilicéis lenguaje inclusivo, que no se discrimine porque al final lo que nombramos es lo que nos define, así que es necesario que las mujeres estemos presentes. Vamos un poco a hacer un resumen de lo que os vamos a ir explicando en base a las fases de realización audiovisual. En este caso, pues empezaríamos por el desarrollo de la idea que ahora profundizaremos, pues qué queremos contar. La preproducción es toda esta fase en la que decides qué formato vas a utilizar, qué equipo necesitas, qué necesidades vas a tener de cara al rodaje y la escritura de guión. Luego pasaríamos ya a la producción en la que entra el rodaje, básicamente la producción es cuando ya estás entrando en materia, vas a grabar con todo el equipo y los diferentes días de rodaje. Y pasaríamos a la postproducción, en este caso, pues el montaje o la edición, que simplemente lo tocaremos por encima porque, vamos, aquí no tenemos tiempo de enseñaros a editar, pero bueno, os explicaremos un poco cómo cogerlo. Muy bien. Bueno, una cosa, lo primero que tenéis que hacer, o sea, el primer paso que tenéis que dar antes de hacer vuestra película es pensar qué es lo que quiero contar, ¿no? ¿Qué voy a contar? Y una vez tengo claro cuál es mi idea, qué es lo que voy a contar, el pensar cómo lo voy a contar, ¿vale? Parece algo como muy básico, pero en realidad es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? ¿Qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Y luego pensar, pues, cuándo lo voy a grabar, dónde lo voy a grabar, y todos estos elementos, ¿vale? Esto va a hacer como un poco entender hacia dónde queremos ir y ya eso nos va a llevar a pensar cuál va a ser el formato que vamos a utilizar y un montón de otros elementos dentro de nuestra elección para contar esta historia, ¿vale? Cuando hablamos de elegir un formato nos referimos a cómo queremos transmitir ese mensaje, porque es súper importante cualquier elemento que nosotras vayamos a seleccionar para contar nuestra historia, ¿vale? O sea, el cómo nosotras vayamos a contar nuestra historia desde los tipos de planos que vayamos a utilizar, si vamos a utilizar, vamos a poner música o no, si vamos a hacerlo con voz en off o va a ser con una entrevista, si yo qué sé, o sea, cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de elección que nosotros hagamos va a definir cuál va a ser el mensaje que yo voy a transmitir, ¿vale? Por eso es súper importante tener claro cómo voy a contar mi historia, ¿vale? Claro, en ese sentido, por ejemplo, pues eso, elegir también si vas a hacer un documental o si quieres ser más creativo y hacer ficción e inventarte una historia o, bueno, o hacer incluso animación, que eso ya sería otro tema, pero hay cosas muy básicas que en los ejemplos también lo vais a poder ver, también te va a definir ya no solo el mensaje, sino la complejidad que vas a tener a la hora de abordarlo, ¿no? Exacto. De hecho, la idea es pasaros una serie de ejemplos, ¿vale?, diversos, hay muchísimos más. De hecho, os vamos a pasar un trocito muy cortito de cada uno de estos ejemplos para que veáis diferentes formas de construir estos relatos, ¿vale? Pero, bueno, la idea es que también os vamos a poner los links para que podáis luego ver los vídeos completos, porque ahora no hay tiempo, entonces solo vais a ver algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, algunos de estos ejemplos, aquí hay uno que se llama ¿Cómo fue tu vida, abuela?, ¿vale?, que en un minuto una chica habla de la historia de su abuela y simplemente utiliza una voz en off de un testimonio de su yaya, ¿vale?, y simplemente un montón de imágenes que hablan de la locación, o sea, del espacio donde vive su abuela. De hecho, en ningún momento estamos viendo a su abuela. Ella nos está dando un montón de información y un montón de elementos de quién es su abuela. Nací en un pueblo de la montaña, con una pobreza tremenda. Cuando era pequeña, iba a la escuela, que fui poco. Siempre me tocaba a mí quedarme para tener que cuidar a algún niño si estaba enfermo para ir al campo. Mi padre no me dejaba salir ni a las comedias ni a ningún sitio, lo pasé fatal. Luego otro ejemplo de, por ejemplo, Reggaetón por la Igualdad, que es un vídeo musical que construyeron un grupo de... Todo esto está hecho por gente joven como vosotros y vosotras que sin tener mucho conocimiento audiovisual en una serie de talleres han construido estos relatos, ¿vale?, para que veáis que también podéis hacerlo sin ningún problema. Y nada, esto es como con un vídeo musical también, con un contenido social. Ellas han querido denunciar cómo en la música del reggaetón hay un montón de machismo y, bueno, querían un poco como darle la vuelta, ¿no? Luego, por ejemplo, el arte de chuchar o la mar de plástico son también vídeos un poco más de ficción, construidos con relatos de ficción, ¿vale?, que también están hablando sobre una denuncia de medio ambiente o una denuncia más social sobre los prejuicios de la sociedad, ¿vale?, pero también construido, pues eso, un poco más de manera ficcionada. Todos estos ejemplos los podréis ver con calma, ¿vale? Luego, otro vídeo más construido con animación, que se llama Animales Humanos, que está hecho por un grupo de niños y niñas, que lo hicieron con técnica de stop motion, que construyeron, pues eso, es simplemente con un montón de fotografías juntas, construyeron estos relatos. Y luego un vídeo más que se llama Sofía, que es un vídeo más de una entrevista a una mujer feminista marroquí que habla sobre la situación de la mujer en Marruecos, ¿vale? Y es simplemente una entrevista de esta persona y la vamos tapando con imágenes de ella haciendo una acción determinada. Al final, con estos ejemplos, yo creo que es cuando más os podéis hacer una idea de qué recursos obtener, aparte de todos los consejos que os daremos hoy. Pero sí que es necesario tener ese bagaje cultural, ¿no?, ese bagaje de ejemplos de cómo podemos contar una historia, porque por mucho que yo te lo explique teóricamente, al final, cuando lo ves, es cuando te pueden surgir esa imaginación, esa creatividad o cualquier cosa. Sí, de hecho, muy brevemente lo voy a decir, pero que a nosotras nos gusta mucho mencionarlo y es que hay un concepto del que nosotras hablamos que se llama la mochila documental. Y la mochila documental es como una mochila invisible que tenemos a nuestras espaldas, ¿vale?, que la vamos llenando de conocimientos y experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. O sea, nosotras, cómo vayamos a construir y a contar nuestras historias va a depender no solo de los conocimientos que tengamos a nivel técnico, ¿no?, de lenguaje audiovisual, de qué tipo de planos voy a hacer, de no sé qué, sino también de todo mi bagaje de experiencia que voy adquiriendo a lo largo de mi vida. Por eso es importante saber de todo y aprender de todo. Por eso es importante leer, ver cine, viajar, saber escuchar a los demás y a las demás, ¿no? Y todos esos conocimientos, saber de pintura, todo eso nos ayuda a construir nuestra mirada en el mundo y luego a poder contar historias de una manera, pues, más bonita, mejor y que se entienda y que llegue mejor a las personas, ¿no? Vale, vamos a pasar ya a la parte de preproducción, que es como esa fase previa importante para yo empezar a preparar mi película, ¿vale? ¿Cómo voy a construir mi película? La primera parte es el equipo humano. El equipo humano significa que es el equipo de personas que vais a formar parte, ¿vale?, de los que vais a hacer posible que esa película se pueda realizar, ¿vale? A ver, dentro de la realización de una película, el equipo puede ser inmenso o a veces una película la puede hacer una sola persona. Yo me imagino que vosotras vais a trabajar en grupos de unas cinco o seis personas, si no me equivoco. Entonces, normalmente, el equipo básico para repartiros de una manera mejor suele ser director o directora, cámara, sonido, producción y edición, ¿vale? Luego, por supuesto, hay un montón de otras funciones que podéis apoyaros buscando en internet, tenéis un montón de información por todos lados que os puede servir, pero bueno, esas son como las funciones más básicas, ¿vale?, y que os van a ayudar a que luego a la hora de grabar, o sea, de preproducir, de producir y de editar, de producir vuestra película, el reparto de funciones son muy importantes y todas son igual de importantes, ¿vale?, y cada persona tiene que cumplir muy bien su función. ¿Explicamos un poco, a lo mejor, así rápidamente, la función rápida de cada uno, más o menos? Sí, puede ser que aclare un poco las cosas. De todas maneras, al final vais a trabajar en conjunto, que es lo que dice Alba. No sois un equipo profesional de ninguna productora, entonces, todas las funciones es importante que también las vayáis entendiendo y las vayáis desarrollando, aunque cada uno sea responsable de una en concreto, porque así vais a poder haceros también una imagen global de todo lo que se requiere, todas las funciones y todas las tareas que hay detrás de una producción audiovisual. Claro. Entonces, bueno, sí, podemos empezar a hacer una breve descripción, ¿no? Sí, de todas maneras, tampoco os agobiáis mucho, quiero decir, si en el grupo no conseguís ser todas las personas para conseguir tener estas funciones, podéis ser un poquito todas de todo, ¿vale?, que no hace falta que cada uno tenga que ser cada una de estas funciones. Sí, por ejemplo, nosotras en nuestra productora, las dos muchas veces hacemos de dirección y de producción y de edición y de cámara. O sea, quiere decir que una misma persona también puede englobar todo esto. Aquí, pues mejor que seáis varios, porque así no vais a estar tan sobrecargados. Pero, bueno, sí, el director o la directora sería la persona que lleva un poco la idea global del corto. Pues en este caso sería, pues si hay alguien que tiene una idea y todo el mundo le parece bien, pues esta persona podría ser un poco la que manejara la idea global de cómo se va a ir desarrollando. Luego estaría el cámara, el operador o operadora de cámara. Producción sería productora, la persona que se encarga de gestionar todas las necesidades, de decidir y de buscar, por ejemplo, los permisos, los espacios que son necesarios. Si hay que cortar una calle de tráfico, no creo que vosotras podáis, pero sí que sería algo que haría la producción. Y luego, pues sonidista o técnica de sonido. En este caso suelen ser técnicos, pero técnica de sonido, que la que da la réplica a la cámara y luego la persona que se encarga de la edición, del montaje final. Sí, luego de todas maneras, bueno, ahora vais a ver un poco también que a lo largo de toda la explicación de los procesos vais a ver también en qué partes cada una de estas funciones tiene un poquito más de peso. No porque os lo digamos nosotras, sino porque naturalmente es algo que se ve. Y luego el tema de, una cuestión para tener así como súper importante, una vez ya tengo definida cuál va a ser mi idea, cómo la quiero grabar, qué género voy a utilizar, si va a ser ficción, si va a ser documental, si es ficción, si va a ser, yo que sé, un musical, si va a ser drama, si va a ser, yo que sé, más de comedia, con un tono más de comedia. Eso ya, los diferentes tipos de géneros y los diferentes tipos de formatos también en internet podéis investigar, pero una vez ya tengo definido eso, ¿cuál es mi idea? ¿Cómo la voy a contar? Y el equipo humano que vais a trabajar en ese proyecto ya tenéis que trabajar sobre el guión. No me voy a centrar mucho en el guión, que luego Claudia ya va a hablar un poquito más puntualmente de lo que sería elaborar un trabajo más de ficción y de no ficción, pero algo como muy básico del guión para tener en cuenta es, primero de todo siempre ayuda a tener, hacer como una pequeña sinopsis, un resumen de cuál es la historia, o sea, de mi historia, de qué es lo que quiero contar, más o menos, cuáles van a ser mis personajes, si tengo solo un personaje, si tengo varios, un poco definir eso, eso nos ayuda un poco, en vuestro caso, por ejemplo, que claro, no sois profesionales y que es la primera vez muchos de vosotras que os vais a enfrentar seguramente a una grabación, yo mi consejo es que hagáis primero como una lista, o sea, hacer una breve sinopsis, un resumen de cuál va a ser vuestra historia y luego hacer una lista, pues, cuál va a ser mi personaje o personajes, las locaciones donde voy a grabar o el lugar donde voy a grabar, no sé, pues los diferentes espacios donde voy a grabar y las acciones que se van a dar y una vez tienes eso claro, ya empiezas a construir tu guión, pues, yo qué sé, en la secuencia, bueno, la secuencia, que es la escena, que luego hablaremos un poco de eso, secuencia 1, pues, sucede durante el día o durante la noche, mi personaje se levanta de la cama, va al baño y no sé qué, no sé cuántos, también en el caso de que sea ficción, pues, si lo que van a hablar los personajes y tal, el guión de los diálogos, y en el caso de que sea no ficción, tener claro, por ejemplo, qué entrevistas, o sea, qué preguntas voy a hacerle a mi personaje o si voy a utilizar una voz en off, escribir la voz en off, etcétera, ¿no? Es un guión, más que nada, para que a nosotros nos ayuda a lo que es luego todo el proceso que va a venir ahora que os vamos a contar, pero luego os comentaremos que viene la parte del final, que es la parte ya de edición, postproducción, que ahí, bueno, el guión se vuelve a rehacer, pero no me voy a adelantar, eso os lo contamos luego. Y luego, en este sentido, en el guión, es muy importante, y hay mucha diferencia si estamos hablando de hacer ficción o de no ficción. Cuando decimos no ficción, nos referimos a documental, entonces, en ese caso, sí que puedes imaginarte un poco qué es lo que va a pasar, pero al ser realidad, no vas a poder decidirlo tú, vas a estar marcado un poco por lo que vaya a pasar, o cómo vaya a estar ese día esa persona, o en el sitio que en ese momento, pues, hayan obras y no puedas grabar, o sea, me refiero que es mucho más flexible el guión en un documental de lo que es en una ficción, ¿no? Cuando estás haciendo una película, sí que ahí, pues, de eso, lo que decía Alba, tienes que describir muy bien las personas que intervienen, las acciones que hacen, cómo es el espacio y los diálogos que van a tener. Entonces, pues, sí, son tipos de guión diferentes. Nos gustaría, esto es todo un universo súper complejo y súper largo, pero, bueno, como no hay mucho tiempo, pero sí que es verdad que el tema del guión necesitaría como prácticamente un taller exclusivo solo para hablar de cómo realizar un guión, ¿no? Pero más que nada que a vosotras os sirva como una guía de que a la hora de cuando vayáis a enfrentaros a vuestro rodaje, no os olvidéis de grabar nada de lo que necesitáis, porque luego cuando vayáis con todas esas imágenes a la sala de edición delante de vuestro ordenador a editar y digáis, ostras, se nos ha olvidado este plano, o madre mía, no hemos grabado esto, ¿cómo lo resolvemos? Por eso el guión es súper importante, ¿vale? Para saber desde un principio qué quiero grabar, cómo lo quiero grabar, qué van a decir mis personajes, el lugar donde voy a grabar, ¿vale? Y que no se me olvide nada. Y luego, bueno, el último punto también súper importante para tener en cuenta, ¿vale? Antes ya de irnos a las cuestiones más técnicas del lenguaje audiovisual es el tema de los recursos sonoros, ¿vale? Yo antes de empezar a grabar mi, iba a decir mi documental de la costumbre, mi película, tengo que tener súper claro a nivel sonoro, porque muchas veces el sonido como que se deja así para el final, muchas veces las compañeras y compañeros técnicos de sonido siempre es como, oye, ¿qué pasa? Siempre os olvidáis de nosotras. Pues no es súper importante. ¿Por qué? Porque antes de empezar a grabar mi película yo tengo que tener claro, en vuestro caso, por ejemplo, para la construcción de vuestros cortometrajes, que vais a hablar sobre historia, sobre las mujeres en la ciencia y tal, tenéis que tener súper claro, por ejemplo, qué recursos sonoros vais a querer utilizar. Pues lo que os comentaba antes, ¿vale? Si el relato lo vais a construir, por ejemplo, con una voz en off, una voz en off que puede ser una voz vuestra o una voz X de otra persona. Que haría la función un poco igual de narrador, ¿no? Exacto, que hace una función de narradora, en este caso. Claro, voz en off, porque a lo mejor no entendéis el concepto, pero la voz en off es cuando a veces yo estoy viendo una película y oigo la voz de una narradora o un narrador de fondo que me está contando una historia X, ¿vale? Y de fondo, mientras escucho esa voz estoy viendo imágenes de diferentes cosas o de esa misma persona que está hablando, haciendo acciones concretas o de, yo qué sé, un espacio o de otras personas o de lo que sea, ¿vale? Luego, por ejemplo, la música, ¿no? La música, si es necesario o no es necesario para lo que queremos contar. Si va a aportar algo la música, nos va a servir para, pues, no sé, para trasladarnos a otro espacio, a otra sensación. O si, en realidad, preferimos estar viendo a las personas hablando y sea como más realista. O sea, dependiendo un poco eso, de lo que queramos transmitir y del objetivo de nuestra película, al final, pues, optaremos, pues, eso, por unos recursos sonoros que pueden ser, pues, voz en off, narración, música o, por ejemplo, el sonido ambiente, ¿no? El sonido ambiente, si lo queremos o no. O incluso, hay veces que igual preferimos silencio y que solo se oiga el sonido ambiente. O silencio absoluto, incluso. O sea, no sé, hay muchas opciones y al final es lo que decía Alba al principio. Cada una de ellas te lleva a una transmisión de un mensaje, de una sensación o de, no lo sé. Claro, todas tus decisiones que vayas a tomar a la hora de qué elemento vas a decidir, en el caso de los recursos sonoros, tiene una intencionalidad detrás, ¿vale? Y el mensaje va a llegar de una manera u otra si lo utilizas. Yo, mi consejo es, no abuséis de la música, ¿vale? Porque muchas veces, cuando queremos construir estos cortometrajes y tal, cogemos cualquier música, la ponemos de fondo a todas horas y a veces es necesaria y a veces no. Si está justificada, la uso. Si no está justificada, no la uso. También tener cuidado con el tema de los derechos de autor o autora porque no podéis utilizar cualquier música que encontréis en Internet. Si es una música que está justificada, yo, para mí es preferible utilizar una música si tenéis acceso a algún compañero o compañera que se toca un instrumento o canta una canción y podéis grabarla y es algo original, maravilloso. Si está justificado, por ejemplo, que al personaje, o sea, a la persona que vayáis a grabar, esa persona también sabe una canción, una nana de cuando era pequeña, lo que sea, maravilloso. Pero si no está justificado y meterle una música X de un grupo que me gusta porque sí, porque me gusta, es un poco simplemente pensar las cosas con un poquito de criterio, ¿vale? Y luego, bueno, eso, el tema de… Bueno, sí, pasaríamos ya al siguiente, ¿no? Esto ya es, pues, partes más técnicas. Sí que es para que os hagáis una idea, bueno, la secuencia es lo que ha comentado antes Alba, pero básicamente sería como el equivalente a una escena, ¿no? Pues a eso, interior, exterior, o noche, o día, o tarde, o lo que sea. Bueno, eso es un poco por distinguir las diferentes, pues eso, escenas que van a ver dentro del guión, porque tuvierais simplemente la noción de lo que es una secuencia. Luego, en este sentido, el encuadre, ¿no? La regla de los tres tercios se utiliza mucho en fotografía, esto es a la hora, pues, de componer tu imagen, de, pues, si una persona, pues eso, está saliendo de su casa y va a comprar el pan. Pues, ¿cómo la grabas? ¿La grabas en un plano general, o prefieres que sea un seguimiento de su...? Bueno, no sé, en ese sentido sería dónde la colocas a esa persona según lo que a ti te parezca más interesante. El encuadre es muy fácil de entender, es simplemente pensar que el encuadre son los cuatro lados, ¿vale?, que vamos a ver en nuestra pantalla y dentro de ese cuadrado, bueno, de ese recuadro, cómo vamos a repartir los elementos para que se vean bonitos. Ya está. Es como cuando tú vas a hacer un dibujo, tú cuando haces un dibujo, ¿no?, vas a repartir los diferentes elementos de mi dibujo en el espacio para que se vea bonito, ¿no?, para que no esté todo a un lado o todo en una esquina, sino que cuando lo veas digas, ostras, qué chula, ¿no? Pues vosotras seguro que sois expertas en hacer fotografías para Instagram, para TikTok, para no sé qué, todo eso, y cuando vais a grabar pensáis, ¿no?, ¿cómo voy a componerlo para que se vea bonito? Pues esto es un poco lo mismo. Sí, al final, bueno, la regla en sí, como la explicación técnica, es que la divides, pues eso, en tres tercios, ¿no?, o cuatro tercios, ya no me acuerdo. He puesto tres tercios, pero... Bueno, la idea es que, no sé si estáis viendo la imagen, pero en los puntos de intersección en los que se cruzan las líneas serían como los puntos de interés en los que, naturalmente, tu ojo se fija a la hora de ver una fotografía o un plano de una película. Entonces, pues se tiende un poco a colocar lo más interesante en esos puntos para que, pues eso, para generar ese interés. Y luego, bueno, un poco ya para meternos a nivel de... O sea, para que entendáis un poco lo que es lenguaje audiovisual así muy rápido, los seres humanos tenemos como muchas maneras de expresarnos, ¿no? O sea, nosotras nos expresamos a través de la lengua hablada, nos expresamos a través de la escritura, pero también nos expresamos a través de los gestos, a través de las miradas, ¿no? Hay muchísimas maneras de poder expresarnos, ¿no? Bueno, pues el lenguaje audiovisual es también otra manera más de expresarnos, ¿vale? Es como si fuera, pues, cuando a nosotras nos enseñan cuando somos pequeñas en el colegio a leer y a escribir, ¿no? Pues esto es lo mismo, solo que en lugar de usar letras y, yo qué sé, signos de puntuación, etcétera, de exclamación, ta, 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 pues lo que nos enseñan simplemente son elementos, ¿vale?, diferentes para construir nuestro relato audiovisual. Y estos diferentes elementos, pues, son diferentes los tipos de planos que vamos a utilizar, que ahora os vamos a mencionar como los más básicos, hay un montón más, pero os vamos a mencionar los más básicos, los movimientos de cámara, si voy a utilizar iluminación o no, o si voy a grabar con luz de día, si voy a utilizar música o no, o si voy a utilizar voz en off, lo que os comentaba antes, y un montón de otras cosas más, ¿vale? Todos estos elementos juntos y el cómo yo los voy a utilizar y los voy a construir, ¿vale?, para contar mi película, para construir mi película y para contar mi historia, cómo voy yo a decidir coger todos estos elementos y a ponerlos en una película, ¿vale?, es lo que se llama lenguaje audiovisual, ¿vale? Dentro del lenguaje audiovisual, como os comentaba, hay muchísimos elementos, pero los más básicos es los planos, ¿vale?, y dentro de los planos, como que los más basiquísimos de todos que son súper importantes que tengáis en cuenta porque lo que os decíamos antes, tú al final la selección de todos los elementos lo vas a hacer con una intención, ¿vale? No es que nosotros estamos diciendo esto porque es lo que toca, no, o sea, tú tienes que saber qué tipos de planos vas a utilizar porque según el tipo de plano que tú escojas para contar tu historia, vas a transmitir una sensación u otra, ¿vale? Así como los planos más básicos. Está el primerísimo, primer plano, ¿vale?, que sería, bueno, voy a empezar por los grandes, yo prefiero empezar por los grandes. Tienes como el plano general, ¿vale?, que es como, yo qué sé, pues cuando ves una película y empieza la película, por ejemplo, con un típico plano que se ve a lo lejos unas montañas y un pueblo a lo lejos, ¿vale? Son planos que son planos más descriptivos, ¿no?, que ayudan un poco a contextualizar y a ubicar dónde está, por ejemplo, mi personaje o dónde está el pueblecito del que voy a hablar, ¿vale? Yo qué sé, puede ser ubicar, contextualizar una calle o una casa o ubicar, no sé. Luego tienes un plano entero, ¿vale?, que el plano entero suele ser, pues eso, desde la cabeza del personaje hasta los pies, aquí en el dibujo lo podéis ver también, que también es un plano descriptivo, ayuda a mostrar, pues eso, en el caso de que si fuera un personaje, pues ese personaje quién es, cómo va vestida, un montón de elementos también que nos hablan de esa persona, ¿vale? Plano americano, que bueno, este plano, a mí personalmente no me gusta mucho, es una cuestión de gustos, pero suele ser por las rodillas, es el que se utilizaba en las películas de los westerns, ¿no?, que era como que para mostrar, así como para hacer mucho hincapié, mucho énfasis en el tema de las caderas, ¿vale?, pero bueno, se le llama americano por estas películas, pero... Sí, era creo que por el tema de las cartucheras, ¿no?, para llevar las pistolas, porque con el plano medio si no se les quedaba fuera, entonces pues se inventaron el plano americano para poder enseñar las pistolas, básicamente. Luego, el plano medio, ¿vale?, dentro de los planos medios tienes como el plano medio, el plano medio largo, plano medio corto, ¿vale?, que suele oscilar desde más o menos desde la barriga, desde el ombligo, hasta el plano medio corto, que suele ser por aquí, ¿vale?, que son los planos, el plano busto, que se le llama también, que son los planos un poco más que se suelen utilizar a lo mejor en entrevistas, o por ejemplo, yo qué sé, que para documental se utiliza bastante, ¿vale?, y luego tienes los primeros planos, que el primer plano es más o menos, por ejemplo, en el caso de que fuera un personaje o una entrevista, suele ser más, pues, como pone aquí, ¿no?, desde el cuello, que se le vea la cabeza y tal, y luego el primerísimo primer plano, que es un poquito más cerrado, que corta un poquito la cabeza por arriba, y los planos de talle, que es, por ejemplo, a lo mejor si quiero ya, que estos son planos más que muestran, trabajan más con la sensibilidad, o sea, con la emoción, ¿vale?, el plano de talle, por ejemplo, muestra, pues, un ojo, si hay una persona que está emocionada, le grabo los ojos de cerca y veo cómo está ahí con las lágrimas a punto de caer, o si veo una, quiero grabar un personaje haciendo una acción y grabo un plano de talle de sus manos, estos planos de talle nos ayudan a hablar también, o sea, nos ayudan a contar también detalles y cosas sobre estos personajes, ¿no?, sobre lo que estoy viendo. Si yo, por ejemplo, veo a una mujer carpintera, vale, yo qué sé, haciendo algo, ese plano muy cerradito y muy cerquita de sus manos me va a ayudar a entender que esa persona, por ejemplo, yo qué sé, pues si tiene arrugas en sus manos o tiene alguna herida, yo empiezo a, en mi cerebro, empiezo como a construir un relato que no hace falta que ese personaje me esté diciendo, yo llevo muchos años trabajando, ¿no?, a lo mejor yo ya veo en sus manos callos o las arrugas o una herida y ya puedo empezar a pensar, ostras, pues, madre mía, esta persona tiene muchos años de experiencia, mira cuánto trabajo, qué trabajo más duro, ¿no? Hay un montón de elementos que nos ayudan a tener un montón de información de lo que estoy viendo gracias a esos planos más cerraditos, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, hacer un plano más cerrado nos ayuda a que… A empatizar, A empatizar más con el personaje, por ejemplo, ¿no? Si yo en una entrevista me alejo mucho de mi personaje, no veo los detalles de su cara, no veo si se está emocionando, no veo si hay como… Tú al acercarte, el espectador o espectadora cuando lo esté viendo estará viendo, pues, el brillo en su mirada y un montón de elementos, un montón de detalles que yo los puedo captar gracias al tipo de plano que decida que voy a utilizar, ¿no? Sí, y al final también es la distancia que tú estás marcando con el espectador, con el público, entonces, no es lo mismo que tú estés viendo esto, ¿no? Que estés viendo una persona entera. Si la ves entera significa que tú estás a X distancia, si la ves más cerca tú te estás acercando también a esa persona, o sea, sientes la necesidad de estar cerca, bueno, no la puedes elegir pero que estás muy cerca de esa persona entonces ya te transmite algo diferente. Igual que los planos detalles, los planos detalles sirven también para, pues eso, mostrar interés en objetos incluso, o sea, pues si en un momento dado suena una campana pues igual vas a hacer un plano de la campana, ¿no? o hay un reloj o cualquier cosa, ¿sabes? que tenga relación con la escena y que sea necesario pues apuntar el interés hacia eso, también serviría. Y luego así un poco para acabar esta parte ya del lenguaje audiovisual tenemos también, bueno, como os decía, hay muchísimos elementos pero os vamos a decir como algunos más básicos, tienes también el tema de los movimientos de cámara, ¿vale? Hay movimientos, o sea, dentro de los movimientos que yo voy a seleccionar hay movimientos que es que puedo hacer yo con la cámara fija y simplemente utilizando el zoom yo recomiendo no utilices el zoom porque generalmente suele embrutecer mucho la imagen y el zoom a veces es un poco difícil de utilizar entonces vale la pena hacer movimientos más físicos, ¿no? O sea, coger la cámara y con tu propio cuerpo tú te acercas al elemento que quieras grabar un poco más de cerca, ¿vale? O puedes simplemente estar grabando, paras de grabar, te acercas y colocas la cámara y vuelves a grabar, ¿vale? Pero dentro de los movimientos de cámara tienes los movimientos más panorámicos, los horizontales, ¿vale? Que van de lado a lado que son movimientos que son movimientos descriptivos que ayudan un poco pues por ejemplo si vas a describir, yo que sé, contextualizar un lugar y lo quieres grabar entero para ubicar, yo que sé, pues donde se está desarrollando esta historia, ¿vale? Súper importante, antes de empezar a grabar y después de empezar a grabar un movimiento de cámara, contar unos segundos, ¿vale? Contáis, yo que sé, tres segundos, o sea, le das a grabar, cuentas tres segundos, empiezas el movimiento muy suave, paras la cámara, cuentas tres segundos, o sea, y ahí dejas de grabar, ¿vale? Y luego tienes movimientos también de arriba abajo que también son descriptivos, pues por ejemplo, si quiero, yo que sé, grabar un árbol que es muy alto y no en un solo plano no me cabe, pues empiezo a grabar de abajo arriba o de arriba abajo o a un personaje porque quiero mostrar cómo va vestida o lo que sea, ¿no? Pero bueno, de todas maneras también no sé de tiempo cómo vamos. Todo esto estará recogido también en un vídeo que vais a poder ver en el que está todo explicado y no os lo vais a imaginar según lo que nosotras os estamos diciendo, sino que lo vais a ver. Entonces, creo que es necesario para que tengáis más recursos a la hora de grabar vuestras pelis, pero nosotras vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Un poco. Ya de cara ya tenéis toda esta parte de lenguaje audiovisual, de algunas nociones básicas de cómo grabar, pero vamos a ir ya al rodaje, ¿no? A la hora de enfrentar un rodaje qué tenemos que hacer. Entonces, en este sentido, pues el equipo humano que lo hemos hablado antes, quiénes son las personas que van a ir, qué equipo técnico necesitamos, cómo vamos a grabarlo y quién lo tiene. Pues por ejemplo, toda esta parte de coordinación por si es con un móvil. Si hay un micro aparte y se va a grabar con un móvil también. Si alguien va a traer una lámpara para que se vea mejor, no lo sé. Todas estas necesidades técnicas y humanas, pues eso, convocar a toda la gente que vaya a ir a los rodajes. Plan de trabajo. Esto es, vale, ¿cuántos días de grabación vamos a necesitar para hacer nuestra película? En este sentido, pues cuántos días y en cada día que vamos a necesitar. También es diferente si estamos hablando de ficción o de no ficción. Entonces, si es ficción, pues a veces vais a necesitar, por ejemplo, atrecho o vestuario. Atrecho son los elementos de decoración de cada escena y si el espacio va a ser el adecuado o no. O sea, todo esto lo tenéis que ir decidiendo previamente antes de abordar el rodaje. No es de, vamos a grabar en un parque, vale, pues directamente ya vamos con todo el día ese al parque. No, eso no sirve porque ahí vas a llegar al parque y no vas a saber si ese día, por lo que sea, hay una clase de Tai Chi y el espacio que tú querías pues no lo tienes y están haciendo obras y entonces por el ruido tampoco vas a poder grabar. Entonces, todo esto hay que preverlo con antelación para que luego a la hora de empezar el rodaje no te encuentres con dificultades y aún así te las encuentras. Pero bueno, vamos a intentar minimizar el riesgo lo máximo posible. Y una vez está definido todo este plan de trabajo que significa cuántas secuencias vamos a grabar cada día de rodaje pues si son tres días X secuencias, X personas cada día, X necesidades cada día. Y la última parte sería ya pues la coordinación del equipo, lo que os he dicho, la convocatoria. Pues la persona de producción en este caso es la que llamaría a decir vale, pues director tienes que estar a las nueve, cámara tienes que estar a las nueve, no sé quién, a tal hora. No, no. Eso es necesario también para que nadie llegue tarde y todo el mundo pueda empezar ahora y es muy necesario también ser eficientes en los rodajes que muchas veces si se te va el tiempo pues también se te va pues otras cosas que se te van retrasando. Vale, vamos a empezar a hablar de nociones técnicas en el rodaje, ¿no? Estos son consejos también de cara a lo que vosotros y vosotras vais a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, en la iluminación intentar buscar que haya mucha luz, si puede ser de día mejor, evitar contraluces, contraluces cuando estáis pues grabando hacia el sol, si hay una persona delante del sol va a salir oscura, todas estas cosas intentar evitarlas y sobre todo pues que se vea bien. Claro, aquí no tenéis acceso a focos ni material lumínico que os podría dar pues podría ayudar a corregir estas condiciones lumínicas e intentar que sean las mejores posibles según pues las posibilidades que tenéis. Aparatar costes no a nivel económico sino a nivel de tiempo es aprovechar la luz de día que además es la más bonita para grabar, ¿no? a la hora de... Vale, seguimos. El sonido y la imagen, ¿no? Aquí está por separado pero bueno, podríamos hablar todo junto. Por una parte el sonido sería que esté todo en silencio, súper necesario, a veces nos pensamos que los micrófonos graban muy bien y por muy bien que graben el sonido ambiente va a estar presente. Entonces, por ejemplo, también si sois un equipo de cinco y alguien está grabando por favor, silencio de todo el mundo. Y luego la saturación. La saturación significa que si ponéis el micrófono muy cerca el sonido se va a grabar saturado. Eso significa que se va a grabar distorsionado porque el volumen está muy alto. Intentar hacer una prueba de sonido antes para comprobar que eso esté todo en orden, ¿vale? Porque si no, luego no va a servir. En la imagen, importante, si vais con el móvil, ya sé que estáis acostumbrados a eso, a Instagram, TikTok, en vertical, pero en horizontal. O sea, los ojos los tenemos en horizontal. Intentad grabar en horizontal, por favor. Porque luego también para editar, pues eso, las pantallas de ordenador y las televisiones pues son horizontales. El enfoque, importante también que lo tengáis presente. Es verdad que si vais a grabar con un móvil o con una cámara compacta o no sé qué acceso a material tendréis, de normal estarán automático. Pero intentar fijaros y comprobar que el foco está en lo que queréis que esté en foco. En foco significa que esté enfocado, que no esté la persona desenfocada que es la que está hablando, por ejemplo, y el fondo enfocado. Eso no nos interesa, nos interesa que la persona sea la que esté enfocada. Un truco, por ejemplo, para enfocar, por ejemplo, cuando vayáis a grabar a un personaje o sobre todo en una entrevista lo más importante es que sean los ojos los que están enfocados porque los ojos son la base de todo. Si los ojos de esa persona no están enfocados y a lo mejor el foco y queda borroso y el foco a lo mejor está en la cabeza o en un hombro, se va a ver raro. Eso supe tenerlo en cuenta. Y en la entrevista también, si la persona está mirando a la persona que la entrevista hacia allá, importante que la persona en el plano esté más a la izquierda en este caso. Estaría mirando hacia allá, entonces el aire que dejaríamos en el plano, el aire es el espacio libre que no está la persona, en vez de ponerla en el centro, estaría aquí. Si ella está mirando hacia allí, otra cosa es que esté mirando a la cámara. Eso también hay que tenerlo en cuenta según la mirada de la persona entrevistada. Luego, lo que os ha dicho Alba en cuanto a movimiento de cámara, grabar antes y grabar después. Súper importante que lo tengáis presente porque si no, luego a la hora de editar os vais a encontrar con un montón de problemas. Entonces, cuando empieza a grabar, pasa un rato y entonces empieza la acción, empieza a hablar la persona, se empieza la entrevista o lo que sea. Pero necesarios los segundos para poder tener ese margen a la hora de editar. Igual que al final también. Por favor, unos segundos después no cortemos rápido porque a veces incluso cortamos palabras, cortamos movimientos, cortamos acciones que son necesarias luego a la hora de construir nuestra película. Grabación separada de imagen y sonido. Si lo grabaréis por separado, necesitaría una claqueta por lo típico que veis en las películas que pone escena tanto, película no sé qué y hacen así y hacen un sonido. Ese sonido sirve luego para hacer la sincronización. Con una palmada y ya está. Sí, no sé si vais a llegar a eso pero bueno. Una cosa rápida para acabar esta parte, teniendo en cuenta las necesidades técnicas o la situación en la que vosotras os vais a encontrar a la hora de grabar vuestros cortometrajes, en el caso de que no tuvierais grabadora de sonido y lo tuvierais que hacer con la misma cámara o con el mismo móvil, un consejo es que en la medida de lo posible os acerquéis lo que podáis al personaje que vayáis a entrevistar porque si os ponéis muy lejos no se va a grabar bien el sonido, la voz y luego también tener en cuenta que es muy importante si no tenéis un buen micro o lo que sea, buscar, lo que decía Claudia antes, que no hayan sonidos alrededor, intentar que esté todo en silencio para que no se cuelen otros sonidos externos dentro de vuestra grabación. Y si no hay eco también mejor. Que lo del eco también, sí. Vale, vamos allá a recursos a la hora del rodaje. En ficción, cuando hablamos de ficción, pues eso, sería drama, comedia o misterio de diferentes géneros. Estamos muy delimitados por el guión a la hora de hacer el rodaje. En la planificación ya habéis decidido qué escenas se graban en cada día de rodaje pero estáis muy acotados por lo que ocurre en el guión. No tenéis ese tipo de flexibilidad. Dirección de actores, pues eso, si hay personas que ensayen previamente, que sepan muy bien qué tienen que hacer en ese momento. Dirección artística, pues la persona que se encarga del atrecho vestuario, puede ser cualquiera de vosotras, que sepa que están las cosas ahí y luego la continuidad. Esto es importante. Los fallos de Rácord son cosas que ocurren incluso en películas de Hollywood. Esto significa que en un momento dado la chica en una misma secuencia está con el pelo suelto y en la siguiente imagen que aparece con una coleta y en realidad es el mismo momento, se supone, pero como se ha grabado en momentos diferentes, pues eso es un fallo de Rácord, que no hay continuidad. Claro, como estamos grabando incluso en documental podría pasar que en una entrevista una persona lleva el pelo hacia adelante, luego se la tira hacia atrás y luego tú lo editas como que es el mismo momento, pues intentar que eso siempre se cumpla. Cuando se supone que es el mismo momento, pues que no hayan ese tipo de fallos porque si no, pues dejas en evidencia que hay un trabajo de edición que al final es lo que intentamos ocultar. Cuando abordamos documental sobre todo los planos recursos lo ha comentado Alba antes, los planos recursos son imágenes de apoyo que te pueden servir para tapar la entrevista, por ejemplo, pues eso, si es tu abuela que le has hecho una entrevista, pues tu abuela haciendo cosas por la casa mientras podrías estar escuchando su voz en la narración de la entrevista. Pues ese tipo de cosas o imágenes de la calle donde vive su abuela o del barrio o de según de lo que estéis hablando, pues utilizar imágenes de recursos se llaman que es para completar, rellenar y de alguna manera también ilustrar otro tipo de cosas y que no sea tan repetitivo. Claro, ayudan a tapar un poco a veces la entrevista si no queremos todo el rato a una persona ahí hablando, pues la podemos tapar, pues a lo mejor, yo qué sé, grabar a lo mejor detalles de la casa, una figurita, una fotografía, un cuadro, un no sé qué. Luego también, por ejemplo, ayuda que cuando acabéis de hacer la entrevista podéis grabar algún detalle de sus manos o sus ojos, su mirada y ese tipo de cosas de planos luego en la edición nos pueden ayudar como para ir tapándolo y queda bonito. Claro. El archivo también, cuando hablamos de archivo es pues si vais a retratar o queréis hablar de una mujer científica del siglo XIX, igual cogéis pues eso, fotos antiguas, cuadros o lo que sea, eso sería el archivo, recursos también que tenemos para contar nuestra historia. En este caso tendrías que indicar el origen. Si habéis cogido un vídeo de YouTube, si habéis cogido tal, pues es necesario que haya un rótulo pequeñito en el que diga pues esto viene de tal persona o de tal sitio y tal. Nada, ya estamos acabando. A ver si esto funciona. Ahora. A la hora de enfrentar una entrevista es muy importante muchas cosas porque parece muy fácil cuando vamos a hacer una entrevista y después hago preguntas y ya está. No. Primero, distinguir incluso que hay dos tipos de entrevistas. La dinámica, o sea, la estática es la normal, la que tenemos una persona sentada y tú estás sentada enfrente. Necesario también que la persona que entreviste esté a la misma altura que la persona entrevistada porque si no la mirada se va a ir hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados entonces es muy importante que la persona que entreviste esté a la misma altura. Y dinámica sería si la persona mientras te está hablando está haciendo cosas. Pues eso, pues si es tu abuela, pues está fregando, está paseándose por la casa, está dándole comida al gato, lo que sea. Luego, aprovechando el tema de la posición de la mirada, el tema de la posición de la mirada no solamente es de la persona que le vaya a hacer la entrevista que se tiene que situar a la misma altura sino que la cámara siempre tiene que estar a la altura de los ojos de la persona que voy a grabar porque si la pongo más arriba o más abajo voy a transmitir una sensación distinta o de grandeza y de poder que eso se utiliza mucho cuando se graba a políticos, por ejemplo, o de pequeñez o miedo y tal que se utiliza cuando en películas por ejemplo de miedo cuando hay un niño que está así como asustado. Entonces siempre, siempre, siempre la cámara a la altura de los ojos. Esto supongo que lo habéis trabajado también pero ¿cómo preguntamos? Intentar evitar preguntas de sí y no. O sea, simplemente preguntas de cómo ha ocurrido esto, qué sentiste cuando tal, siempre preguntas abiertas en las que la persona se dé pie a que hable porque si dices sí o no hay personas que sí que después del sí te contestan y personas que no, que te dicen sí y te quedas así y dices muy bien, pues no sé para dónde tirar. Es tan fácil como simplemente decirle a la persona que vas a entrevistar por favor, respóndeme con la pregunta. Punto. Por ejemplo, le preguntas ¿cómo te llamas? Pues que te diga mi nombre es Pepita Gómez. Siempre que respondan con la pregunta para que luego tú cuando vayas a editar tengas ahí como que el entendimiento de dónde viene toda esa respuesta. y importante también no interrumpir a la persona mientras está hablando. Esperarnos siempre a que esa persona haya dicho todo lo que tenía que decir en la respuesta y luego ya incluso te esperas un poco y hacer la siguiente pregunta para sobre todo en el tema de la edición pues tengamos ese margen. Y ya llegaríamos a la parte final que es el montaje que vamos a tocarlo muy por encima porque es una cuestión de que cojáis un programa os pongáis a toquetear y vosotras que sois de la generación Z o de Millennial como mínimo supongo que tendréis mucha facilidad a la hora de utilizar programas o sea que eso es nada dedicarle un poco de tiempo. Aquí os hemos puesto algunos ejemplos de sobre todo algunos de ellos que son de software libre o sea que los podéis descargar sin ningún tipo de problema lo que pasa es que a lo mejor pueden ser un poco más complejos de editar algunos muchos tendréis seguramente programas de edición en el móvil nosotros por ejemplo solemos editar o con Avid o con Premiere que son programas de edición más profesionales que o son de pago o tienes que hacer ahí tus pero son los mejores programas para editar. Muy importante el tema de edición aparte de la cuestión técnica que eso ya sí que a nivel de programa tendréis que investigar por vuestra propia cuenta de cómo podéis solucionarlo pero es súper importante cuando lleguéis a la fase de edición lo que os dije en un primer momento tú has hecho tu guión de grabación has hecho todo tu proceso has grabado tienes todo pero cuando te sientas en la mesa con tu programa de edición muchas veces vuelves a rehacer todo lo primero que tienes que hacer es revisar todo tu material revisar todo lo que has grabado ver si lo tienes todo si te falta algo etc. y una vez has revisado todo el material haces como un guión de edición vuelves a rehacer ese guión previo que tú tenías y a veces cambias algunas cosas a veces lo mantienes pero haces como un guión de edición y más que nada simplemente para tener claro cómo vas a empezar a editar y qué vas a construir cómo vas a construir el relato para que ya acabe la película final y luego es eso tú bueno realmente lo de las versiones es que siempre haces como una versión previa un borrador que lo revisas a ver si está bien y si al final pues ha quedado todo bien ya no sé haces la versión definitiva que es como con las correcciones finales y tienes que corregir un poquito de color o de audio para que todo esté nivelado claro es muy importante también que esos visionados finales que muchas veces nos confiamos en ya hemos acabado la película y exporto exportar es cuando ya pues acaba el proyecto final y luego revisas y dices ay pues me he dejado un negro aquí que es un pantallazo en negro porque no has juntado bien dos tomas o me he dejado este sonido que de repente lo he silenciado sin querer o sea es muy importante que revisemos todo esto y bueno ya para acabar la parte de la edición a mí personalmente me parece una de las partes más divertidas de la construcción de la película porque es ese momento en el que eres absolutamente creativa ¿sabes? o sea coges todas las imágenes y empiezas a hacer magia la edición es prácticamente hacer magia coges todo eso que has grabado todas esas locuras que tenías en tu cabeza y empiezas a ponerlas de la manera que te da la gana y al final acaba teniendo un sentido y se construye lo que es tu película así que nada disfrutarlo un montón sí nada pues eso ánimo y mucha suerte esperamos ver vuestros resultados de vídeos y que queden lo mejor posible y que nos vemos en el próximo y que nos vemos en el próximo Gracias.